Música Música Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tu y yo, tu y yo, tu y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se elizó, pinta el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Hey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' a tiran un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamo' a tiran un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Mi tía que me casas te envío la invitación Muchacho, deja de eso Ay, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ay, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ay, ay, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la puede llevarla toda Con VIP Un VIP Ay Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ay Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ay Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suéltese my VIP Que tú tienes en la calle Júlcate una mujer seria Pa' ti Que soy el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí 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 Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Tengo una punta en cuarenta y es para vos No me la vas a usar, tengo una punta en cuarenta y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini, tú estás abusando, me llegué a andar, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer, dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren, ver envidiosos donde están, que no se dejan Tengo un baile, no me la hagas usar, no me la quiero hacer, no me la hagas usar, no me la hegas usar Tengo una punta en cuarenta y no me la hagas usar, tengo una punta en cuarenta y no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y ya no mienten No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertijarte Con un reloj sin la amanecilla, tú también pillas, chispete Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces y ese lo merece Por tanto sabrosa, crujiente, como tan pura, se desaparece conmigo No hay cobertura, si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura Raúl, de pasar factura Raúl , Brau Alejandro, Brau Alejandro, brau Alejandro, baby raza, gringo, worldblo Nosotros somos influyentes de la música, yo no tengo Saturno ¿Qué no vi? Me sé nadar Dímelo con ella Motherfuckin' Sensei Motherfuckin' Sensei Motherfuckin' Sensei Motherfuckin' Sensei Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde sin querer me parte, no Antes de que sea liso, brinda el acelerador, me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo, que cuando soy yo también, vaya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí Y mi mirada cambió cuando tus ojos vi, no hay vaya a lo oscuro ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedó tu pasito Y solo mírame con ese sol tan lindo, que cuando soy yo también, vaya vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo, que cuando soy yo también, vaya vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se alisó, hunda el acelerador Que vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamo' tíganle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metían Un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamo' tíganle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Y dice que la mudé me contó hasta una mansión Mi tía que me casé te envío la invitación Muchacho, deja de eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Pero ven acá muchacho y para que tú quieras tanta novia Me la puedo llevarla toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchach que eres mi baby baby Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No No Sorry, yo soy así Yo No quiero ser así No 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 Tengo una punto cuarenta Tengo una punta en cuarenta y es para voy Tengo una punta en cuarenta y es para voy Tengo una punta en cuarenta y es para voy Tengo una punta en cuarenta y es para voy No me la vas a usar Tengo una punta en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy andes con esa mini, tú estás abusando Ve y aquí andes, estamos ignorando La que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la quiero hacer 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 Tengo una punta en cuarenta No me la hagas usar Tengo una punta en cuarenta No me la hagas usar No me la quiero hacer Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fall en la silla Ponle rodillas Y olvídate Voy a vertigarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Me curé la garganta Y no fue con los teces Y ese él lo merece Porque es grosa, grosa, cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl De pasar factura Raúl Alejandro Baby Raza Gringo World Blood Music N Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo, Koya Motherfuckin' Sensei Dos Videos Delivero Unis Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video que me quiere todavía, y las de PR que todita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, dice la moderna con todas por una mansión. Mi tía que me casé, te envío la invitación, muchacho, deja de eso. Titi me preguntó que tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana, otra, pero no hay boda. Titi me preguntó que tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo una mañana, otra. Titi me preguntó, 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 pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda con VIP, un VIP, un VIP, saluden atitivos, mo tiran un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas le metían, un VIP, un VIP, saluden atitivos, mo tiran un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchacho el diablo azaroso Suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle Buscarte una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío, yo no confío Ni en mi mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón No te enamoras de mí No te enamoras de mí Sorry yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamoras de mí No te enamoras de mí No, no Sorry yo soy así Ya no quiero ser así No Tengo una punto cuarenta y es para vos 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 No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta y es para vos Tengo una punto cuarenta y es para vos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La Sofía, mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchachos, deja de eso Titi me preguntó que tengo muchas novias Muchas novias Yo dejo y Sancarada La Sofía, mi primera, vamos a ver Novias y y y y y y una mañana otra pero no hay bodas y tengo un pregunto si tengo muchas novia muchas novia hoy tengo una mañana otra y tengo un pregunto y tengo un pregunto y tengo un pregunto y tengo un pregunto pero ven acá muchachos y para que tú quieras tanta novia oye muchachos el diablo azaroso suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle buscate una mujer seria para ti muchacho el diablo yo quisiera enamorarme pero no puedo pero no puedo yo quisiera enamorarme pero no puedo pero no puedo sorry yo no confío yo no confío ni en mi mismo confío si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas muchas quieren mi baby gravy quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito ya me aburrido y quiero un totito inédito uno nuevo uno nuevo uno nuevo uno nuevo uno nuevo hazle caso a tu amiga ella tiene razón yo voy a romperte el corazón voy a romperte el corazón no te enamorarte de mi no te enamorarte de mi tengo una punto en cuarenta y es para voy tengo una punto en cuarenta y es para voy tengo una punto en cuarenta y es para voy no te enamorarte de mi Tengo una con tu puerto Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini Tú estás abusando Bella que anda, estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidiosos donde están Que no se dejan Ver, no me la hagas usar Yo no quiero ser Tengo una con tu puerto Tengo una con tu puerto Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me oyen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en forma en la silla Ponle rodillas Y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ese lo merece Por qué rosas, rosas, crujientes Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo De pasar factura Cabo Alejandro Baby rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Y no tengo Saturno Kenobi We're some nice guy Dímelo con ya Motherfuckin' sensei Dímelo con ya Dímelo con ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrito. Quiero darte en folio en la silla, ponle rodillas. Y olvídate o martillarte con un reloj sin la manecilla. Tú estás bien pilla.